Cuando hablas, respiras. Respiras cuando corres, cuando juegas y cuando vas en bici. Respiras incluso cuando no respiras. Pero si no reciclas, este es el aire que respiras. Por cada seis botellas que reciclas en el contenedor amarillo contrarrestas la contaminación de diez minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla.